Dentro de nuestro equipo hay una tremenda competencia por puesto y dentro del conjunto creo que todo el mundo entiende la importancia de uno de nuestros no negociables que es el rendimiento que cada uno tiene que dar cuando le toque jugar y eso se está manifestando en unos resultados para cerrar esta segunda etapa como hemos estructurado esta temporada en un buen lugar sin levantar la voz, sin pensar que hemos hecho nada de otro mundo porque creo que queda mucho, creo que la humildad y el trabajo con el que hemos estado hasta ahora nos permite ir avanzando y forjando cimientos importantes para este equipo como el espíritu colectivo también que hoy en el momento cuando conseguimos el gol nos pareció, nos ocurrió un error muy parecido el día de la Copa de Campeones contra América en ese momento como era nuestro primer partido desde que yo estoy aquí, vi cosas que no me gustaron y eso hoy se ha corregido perfectamente, hubo inmediato apoyo, inmediata reconciliación y determinación para reaccionar y volver y reparar el error que fue nuestro en cuanto al primer gol, pero después esto creo que junto con otras cosas que el equipo está mostrando nos hace un plantel muy competitivo. Gracias por ver el video. Gracias.